Bueno, muy buenas, bienvenido o bienvenida, mi nombre es Mar Rodríguez, soy psicólogo, especialista en inteligencia emocional, gestión del estrés y la ansiedad, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy relevante, y más, ahora que nos encontramos en los inicios de un año nuevo, y esto además es aplicable para todos los años nuevos que vayamos a vivir. Por lo tanto, estoy seguro que este vídeo te va a gustar y te va a ayudar. Vamos a hablar de los hobbies, te vamos a hablar de los hobbies desde un punto de vista de los beneficios que tiene para nuestra mente, porque tiene beneficios y tiene muchos. ¿Te interesa saber cuáles? Pues quédate este vídeo porque en unos segunditos lo vamos a desvelar. Lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida a este nuevo vídeo sobre cómo elegir los hobbies para el año nuevo. Los hobbies o los pasatiempos, como se suele decir, son una parte importante de nuestra vida y pueden ayudarnos a reducir el estrés, mejorando tanto nuestro bienestar mental y hacer que nuestro tiempo libre, que ya que normalmente suele ser poco, sea agradable. ¿Quieres elegir un hobby para el nuevo año pero no sabes por dónde empezar? En este vídeo te voy a dar algunos consejos útiles para elegir ese hobby perfecto para ti. Empecemos por hablar de por qué es importante tener un hobby. Ahora que hemos hablado de que empieza un año nuevo y que es un buen momento para elegir nuevos pasatiempos, nuevos hobbies, debes entender que te puede ayudar muchísimo a reducir tus niveles de estrés y por un lado bajar el estrés y por otro lado aumentar tu bienestar. Por lo tanto, imagínate si es importante tomar esta elección, sobre todo en base a cómo tú eres y a lo que realmente te gusta y disfrutas. Pero vamos a hablar, concretamente te voy a decir una serie de aspectos en los que te puede ayudar en cuanto a tu salud mental el tener ese hobby o ese pasatiempo. Uno, ya lo hemos comentado hace unos segunditos, y es reducir el estrés. Los hobbies pueden ayudarte a desconectar de tus responsabilidades y preocupaciones cotidianas, lo que te permite relajarte y reducir el estrés. Además, mejora el bienestar mental, porque los hobbies ayudan a que te sientas más satisfecho, que te sientas capaz, que te sientas realizado y motivado. Así que además puede mejorar tu propia autoestima y la percepción que tienes de ti mismo. Además, te da mayor sentido de propósito y significado. Los pasatiempos o hobbies pueden ayudarte a proporcionar un sentido de propósito y significado, especialmente si te implicas en ellos de manera activa y te esfuerzas por mejorar. Además, de mejorar tu satisfacción personal, porque te proporciona una sensación de logro y de que puedes hacer lo que te propones. Como puedes ver, los hobbies es algo para no tomarse la ligera y pueden ser realmente algo muy beneficioso para tu salud mental y tu bienestar general. Entonces, vamos a ver cómo puedes elegir estos hobbies de cara a un nuevo año, ¿no? Bueno, porque ya que hemos hablado de por qué son importantes, pues oye, ahora que veo que esto es importante, perfecto. Siguiente pregunta, ¿cómo los elijo? ¿Cómo lo hago? Pues lo primero que te aconsejaría es que pienses en tus intereses y pasiones. ¿Qué te apasiona y qué te gustaría aprender? Si hay algo que te interese mucho, es más probable que disfrutes haciéndolo y que te sientas motivado para seguir haciéndolo. Además, debes considerar tus metas a largo plazo. ¿Qué hobbies crees que te ayudarán a alcanzar tus objetivos a largo plazo? Si tienes cualquier tipo de meta que te hayas propuesto para de aquí a un tiempo, piensa cómo puedes utilizar tu hobby para acercarte más a esa meta. También tienes que tener en cuenta tu tiempo y tus recursos. ¿Cuánto tiempo y qué recursos estás dispuesto a invertir en ese hobby? Asegúrate de elegir un hobby que se ajuste a tu disponibilidad de tiempo y de recursos, ya sea más o menos económico, pero ten en cuenta que se ajusta a tus necesidades, que es lo más importante, ¿no? Puede que explorando te des cuenta que disfrutes haciendo algo que nunca te habías planteado. Elegir un hobby que sea gratificante te puede ayudar porque hará que te sientas bien contigo mismo y que te proporcione cierta sensación de satisfacción. La gratificación de sentir que estás haciendo algo bien es un potenciador muy fuerte de la motivación para seguir haciéndolo y hará que ese hobby se convierta parte de tus hábitos diarios. Recuerda que no hay ningún hobby perfecto para todos, lo importante es encontrar aquel que funcione para ti y que te haga feliz a ti. Por lo tanto, a modo de resumen así rápido de lo que hemos hablado acerca de los hobbies en este vídeo. Has aprendido cómo puedes elegirlo, qué criterios tienes que elegir y además has entendido la importancia que pueden tener los hobbies para tu salud mental. ¿Por qué? Porque te ayuda a relajarte, a reducir el estrés, a sentirte más satisfecho, a aumentar tu autoestima. Imagínate si tiene beneficios hacer algo que haces en tu tiempo libre y por gusto. Además, para elegirlo te voy a hacer un breve resumen de punto por punto. Tienes que seguir tus intereses y pasiones, tienes que considerar tus metas a largo plazo, tienes que tener en cuenta tu tiempo y tus recursos y, por qué no, explorar nuevas alternativas que nunca te habías planteado. Espero de verdad que este vídeo te haya servido, que te haya gustado, que te haya ayudado a comprender cómo los hobbies te pueden ayudar. No olvides de cuidar de tu salud mental y disfrutar de tu tiempo libre porque nadie lo va a hacer por ti. Si este vídeo te ha gustado, te agradecería que lo apoyes con un like y que te suscribas para no perderte ninguno de los vídeos que vamos a ir subiendo y que seguimos subiendo constantemente para ti. Si ha sido así, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con las personas que necesiten también encontrar ese hobby para un año que comienza lleno de oportunidades y por mi parte agradecerte que hayas llegado hasta aquí y que nos vemos muy pronto en nuevos vídeos. Te mando un fuerte abrazo.